Nosotros el sábado, a partir de las 11 de la mañana, vamos a empezar con la venta de los postres. Los postres son hechos por los niños, los niños que hicieron el curso de repostería. O sea, es para darles un lugar a ellos también, porque están muy entusiasmados, ¿no? Es un espacio para ellos, ¿verdad? Entonces van a formar grupos y esos grupos van a presentar un postre que se va a poner a la venta. Comenzaría a las 11 de la mañana. Los postres a las 11 de la mañana, sí. Bien. Después, el guiso de poroto es a partir de las 12. Estamos pidiendo que reserven la porción al número del colegio o a mi número que ya está, ¿verdad? Anda ahí en las plataformas. Bien. Es necesario que se haga la reserva para tener una idea de cuánto va a ser, ¿verdad? Exactamente. Nosotros queremos que reserven para saber qué cantidad, ¿verdad? Siempre se hace alguna porción más, pero queremos saber más o menos de qué cantidad de ingredientes vamos a utilizar. Bien. Generalmente las porciones son buenas, tienen buen tamaño. ¿Cuál es el costo, Adriana? 230 pesos. 230. La porción de guiso. Ahora los postres vamos a ver, ¿verdad? Porque va a haber individuales y van a haber postres grandes para vender en porción. Aparte de esta actividad, está previsto también una venta de ropa. Tenemos una venta de ropa económica también que se va a hacer más o menos ahora también, ¿verdad? Bien. ¿Ropa para toda la familia, adultos, niños? Ropa, sí, 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 sí. Es para todos. Algo de calzado hay. ¿Y los precios más o menos en qué margen estarán? Ah, muy barato. Va de 10 pesos a, bueno, 100, hasta 100 pesos. Después hay algo mejor que un poquito más, pero no tanto tampoco. Está bien económico. ¿Todo lo recaudado, Adriana, ya tiene un destino o es para las arcas del mismo colegio? Es para el colegio. Viste que se nos viene el raíz, tenemos gastos, entonces, viste que es bravo nosotros, con solamente el sustento de las cuotas, imposible. Se gasta, ¿no? Y lo que tenemos guardado ya se ha sacado. O sea que es difícil. Entonces, queremos con ese dinero volcarlo a los gastos que van a ser para el raíz. Y bueno, justamente, hablando de la recaudación, ¿cómo viene la rifa? Mira, la rifa faltan números todavía. Cerca de 40 números todavía faltan. Cuando hablamos de falta, falta colocar. Falta colocar, faltan colocar, exactamente. Bien. Sí, sí, sí. Que para nosotros es importante venderla toda, ¿viste? Claro. Porque de ahí sacamos para el premio y, bueno, lo que queda es para el colegio. Recordemos los detalles de la rifa. La rifa, bueno, es un bono que tiene 5 números y sale 100 dólares, o sea, 4.000 pesos. Se puede pagar en cuota, pero viste que de ahora, de agosto a octubre, hay que dividir los 4.000 pesos entre esos meses. Claro. Con un premio de 10.000 dólares. 10.000 dólares. El premio es 10.000 dólares y se rifa el 14 de octubre, durante el raíz, ¿verdad? En pleno raíz. Sí. Bien. Y bueno, justamente, ¿cómo viene esa organización? Falta bastante. Y bueno, decías que se está juntando fondos, siempre hay que tener un fondito para organizar estas actividades. Claro, claro. Bueno, mira, nosotros, bueno, algo ya tenemos previsto, viste, y bueno, ahora lo que falta es que se reúnan los papás que van a organizar las pruebas hípicas. O sea, que recién estamos comenzando, no te sé decir nada con detalle porque todavía no sé. Ya se sabe la sede, que va a ser el Albariza y el baile. Exactamente. Eso sí, en el Albariza todo, la sede va a ser el Club Albariza. Y el baile con Néstor Balci, que va a estar llegando por primera vez aquí a la localidad. Exactamente. El baile es con Balci, sí, a las zonas por primera vez. Bueno, Adriana, no sé si te parece que hay algo más para agregar, para sumar, si no, te agradecemos nuevamente. Y no, bueno, y que esperamos que, por favor, encarguen Cazuela, que vengan, que nos visiten. Y bueno, y si alguien puede colocar algún numerito de rifa, le agradecemos. Y el que ha comprado, que pase por el colegio a pagar, porque dice que nosotros acá el personal es muy reducido para nosotros salir a cobrar. Que, por favor, pasen por acá, por el colegio. Bueno, Adriana, te agradecemos. Deseamos que tenga mucho éxito la venta. Vamos a continuar recordando en la radio. Inclusive, de repente, el mismo sábado podemos establecer contacto telefónico para poner un poco al tanto. Sí. Impecable. Gracias, Adriana. Bueno, les agradezco un montón a ustedes por difundir y por siempre estar. Siempre a las órdenes por aquí. Que pases bien. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao.